Buenas tardes, hoy tenemos este seminario, el diálogo que ha organizado Maru Pricucci y el Comité de Cultura, que es un signo de interrogación. En el orden internacional hay crisis de valores. Tenemos a tres destacados analistas. En primer lugar va a hablar Jorge Castro, a quien todos ustedes conocen, pero voy a hablar brevemente, es analista internacional de abogado, ex secretario del Parlamento Estratégico de la Nación, presidente del Instituto del Parlamento Estratégico, es cien de la Asociación Política Internacional del Diario Tiempo Argentino, fue director adjunto del clonista comercial y columnista de la Nueva Provincia de Bahía Blanca. Desde hace más de 20 años es profesor en diversas universidades, es columnista en los diarios Clarín, La Nación y Perfil, y socio fundador de la Fundación Pensamiento Americano y autor de varios libros. Jorge, te escuchamos. Muchas gracias. A mí me gustaría establecer dos puntos. El primero, el acuerdo entre Donald Trump y Xi Jinping, sellado en Buenos Aires el 1 de diciembre de 2018, estableció un mecanismo mecanismo permanente de cooperación y negociación entre las superpotencias. Ese mecanismo de cooperación y negociación permanente tiene un contenido ante todo en materia de seguridad, solo accesoriamente, prácticamente en forma irrelevante, en lo que se refiere a los aspectos comerciales de la relación entre Estados Unidos y China. El acuerdo es completo y es un acuerdo entre los dos líderes de las dos superpotencias, Donald Trump y Xi Jinping. Entre las dos superpotencias las dos superpotencias tienen casi el 50% del PBI mundial. Y en lo que se refiere al crecimiento de la economía mundial, sumando el aporte de la República Popular al de Estados Unidos, eso es más del 60% del crecimiento de la economía mundial este año. De modo que este acuerdo es el hecho central de la época y asegura la aparición de un factor enorme de certidumbre en este momento de gran incertidumbre. La gran incertidumbre del sistema internacional en el momento actual se debe a que en una economía mundial en expansión, que este año vuelve a crecer por tercer año consecutivo a una tasa de 3.5% del producto mundial, que medido en capacidad de compra doméstica, debido a que más de 80% del crecimiento de la economía mundial es obra de los países emergentes, representa una tasa de crecimiento de la economía mundial en los últimos tres años de 5% anual o más. Esta economía mundial en expansión está experimentando al mismo tiempo, a través de Estados Unidos y el China, sobre todo de ellos dos, una nueva revolución industrial, que es la cuarta en la historia del capitalismo y que consiste básicamente en la informatización completa de la manufactura y los servicios. Este es un proceso que ya está en marcha y se está acelerando. Y ahora, con el acuerdo entre Donald Trump y Xi Jinping, lo que hay es un factor de certidumbre fundamental en este momento de incertidumbre, producto de la transición histórica extraordinaria que está experimentando el sistema global. Segundo punto que quisiera realizar. Efectivamente, hay una crisis de valores de envergadura en el sistema mundial. La razón es que este crecimiento de excepción de la economía mundial de los últimos tres años, de 5% anual, encabezado por las dos superpotencias de la época, que a su vez están creciendo a niveles récord. En estos últimos dos años, la economía norteamericana, con el liderazgo del presidente Donald Trump, ha crecido en la tasa anualizada del 3.5%. En este momento, primer trimestre de 2019, la economía norteamericana asciende a 21.6 billones de dólares. Es la primera vez en la historia del capitalismo que un país llega a tener un producto bruto superior a los 20 billones de dólares, que es Estados Unidos ahora. Y, al mismo tiempo, primer trimestre de este año, la economía de la República Popular asciende a 14.6 billones de dólares, medida en dólares constantes. Si se la mide en capacidad de compra doméstica, la economía china es superior a la norteamericana. Si se la mide en dólares constantes, es la segunda del mundo después de Estados Unidos. En esta economía en expansión, que experimenta una nueva revolución industrial, esta es una muestra del éxito histórico extraordinario de la razón instrumental. Esto es el núcleo del sistema capitalista, que es una expresión acabada, la más acabada de todas, de la revolución de la técnica. El inconveniente que tiene la revolución de la técnica, fundada en la razón instrumental, es que no responde a la pregunta de cuál es el sentido de las cosas. Lo que tiene es una noción profundamente exitosa, históricamente, de cómo hay que hacer las cosas, sobre todo cómo hay que hacer las cosas nuevas. Lo que no tiene ninguna respuesta, esta economía industrial en expansión, en la cuarta revolución industrial, no tiene ninguna respuesta al sentido de las cosas, a la razón de fines, de por qué crecer, por qué vivir, cuál es el sentido de la vida y cuál es el sentido de las cosas. En este aspecto, este mundo en expansión, que al mismo tiempo experimenta una cuarta revolución industrial, es un páramo espiritual. Y es este el punto que está cada vez más en discusión en el mundo actual, porque ha surgido una sociedad global. Y lo que está en discusión ahora, es la evidencia de que la revolución de la técnica no puede fundar los valores de esa sociedad global que ha surgido creada por la revolución de la técnica. De ahí el papel extraordinario que cumple en este sistema global absolutamente integrado el Papa Francisco, también conocido como Jorge Mario Bergoglio, sacerdote jesuita, nacido en Buenos Aires, en el barrio de Flores. Él es el que está llevando a cabo esta guerra de valores destinada fundamentalmente a establecer cuál es la forma de fundar en valores que se basen en la trascendencia esta nueva sociedad global que ha creado, ha surgido, creada por la revolución de la técnica. Gracias. Bueno, muchas gracias Jorge por una importantísima presentación y realmente muy valorada por todos. Ahora vamos a escuchar a Marcelo Cantelmi, quien es el jefe de política internacional del diario Clarín, el principal analista de asuntos internacionales del diario, docente de las facultades sociales de la Universidad de Palermo y es director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo, que es un proyecto en desarrollo. Marcelo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Confieso que un coleccionista la nota de Jorge, sobre todo por la enorme cantidad de datos que trabaja. Así que agradezco este breve mensaje, pero tan cargado de información que nos ha dado. Yo quise hacer una digresión. Yo llegué de, que no tiene que ver con esto, yo llegué de Uruguay, al puerto de Buenos Aires, en Buqueburso, y traté de llegar a mi casa y me encontré con un bloqueo tremendo por toda la construcción que hay. Y reflexionaba que estos bloqueos se repiten ahí por ahí por una cuestión positiva, porque se está construyendo algo, pero en otros lados porque se corta, porque sí, o se corta una calle, se corta una avenida, porque el evento, porque la corta, porque suena moda, y es una... ¿Eh? Cambiar el micrófono, tal vez. No se lo corta. ¿Ahora? Sí, sí, sí. Porque sí, se corta. Y tenía una reflexión personal que casi simboliza el destino de Argentina, tanto corte. No podemos avanzar. Yo tengo un amigo muy querido que decía que Buenos Aires es una ciudad de U, porque no puede fecundar. Y esto se demuestra casi todo el tiempo. Es una digerción, obviamente, pero al mundo le va, de algún modo, en este presente, sobre todo, no le va muy diferente. Yo voy a ser un poco más que sinista, que mi amigo Jorge tiene la visión sobre el mundo, pero seguramente va a terminar coincidiendo en algún punto. Yo creo que vivimos una etapa extraordinaria, sin memoria, sin pasado. Vivimos en un espacio realmente muy, muy inquietante, porque no solo no sabemos dónde vamos, como dice el señor Abajoso, un poco antes de morir, sino que tampoco sabemos dónde queremos ir. Y esto nos dispersa enormemente la memoria de lo que ordena. El olvido, como comentábamos antes, puede ser una ayuda para el perdón, para la memoria, es tan integral, es tan necesaria para no perder de vista a quiénes somos y a quiénes tenemos que atender. Y hay un regreso de espectros, un regreso de situaciones que deberían aterrarnos. Especialmente porque no tenemos memoria de eso. Yo creo que el mundo está en guerra en un sentido no literal, pero Hobbes decía que la guerra no es cuando está la batalla, sino cuando la batalla puede presentarse en cualquier momento. Y la situación de guerra es una situación de imprevisibilidad. Creo que el mundo está en una situación muy opaca. Hace poco, Angela Merkel, posiblemente la figura más importante de lo que hubo a nivel de orden, en el mundo reconocía que hay un orden mundial en decadencia y que está al borde de la destrucción, según opinaba esta enorme dirigente saliente. Esa imprevisibilidad explica y a su vez explica por el nivel decadente, creo yo, de las figuras más importantes que regulan la etapa en la que vivimos. Creo que los analistas que hacemos política internacional extrañamos figuras un poco más profundas que conocimos leyendo, o en el caso mío, con la cuestión de edad, incluso conviviendo, en el momento, en el momento distante. Es muy madura la dirección política mundial. Y yo recuerdo mucho, y la última cita con la que me involucro, pero recuerdo mucho una cita que no la plantea tan así de hoy Cazares, pero que la orientación es más o menos esta. Él recomendaba, y para mí es una lección que aplico permanentemente, en la parte de la revista, la anchura de la estupidez humana, cuando uno analiza lo que sucede, porque realmente la estupidez humana es muy grande, y no es todo pensado, y no todo sucede, porque hay cuatro genios debajo de la bombita, analizando y proyectando, sino que realmente suceden barbaridades. El Brexit, por ejemplo, que forma parte de este concepto de estupidez, que es una pesadilla delirante, yo diría que es el emergente más importante del Brexit, de una deformación que tiene el mundo a partir de lo que para mí es el inicio del siglo. Los siglos no arrancan, como también le enseñaba a Oswald, por el calendario, sino por los tiempos, esto lo he marcado en algunos materiales míos, deshonrando el siglo largo, que fue de la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra, el siglo corto, que fue de la Primera Guerra, hasta el fin del campo comunista, cuando empezó el siglo en el que estábamos, bueno, para muchos autores no fue por los atentados, sino que fue con la gran crisis del 15 de septiembre de 2008, cuando estalla la economía mundial, en el final del gobierno de George R. Bush. Esa crisis transformó prácticamente todos los parámetros entre los cuales vivimos, adelantó el lugar de China, se apagó bastante la situación de Estados Unidos y de Europa, se generó un abismo de individuos que quedaron fuera del sistema, en el peor de los sentidos, se produjo una enorme frustración que brota con este aluvión enorme de antisistema, de sujetos que han repuesto, ya no ultraderecha, ultranacionalismo, este soberanismo en tranza que llega a extremos, por ejemplo, que hoy Salini, el ministro de Interior de Italia, viceprimer ministro, se niega a recordar la fecha más importante de la liberación de Italia, porque la considera menor, nada menos, que la liberación de Italia, porque reivindica a Mussolini y resulta antipático, por lo menos sus amigos reivindican a Mussolini y él es solidario, es la memoria, por eso digo que estamos en un mundo sin memoria, memoria que debería ser mucho más reciente. El Brexit más, la guerra comercial de Estados Unidos con China, que tiene un costado realmente de conexión, por eso creo que la conexión entre Estados Unidos y China debería ser como algunos analistas de mercado esperaban mucho más profunda, aún con las diferencias importantes que hay entre un imperio que emerge en el imperio que está descendiendo. Cuando asume Xi Jinping su reinado, Xi Jinping es el primer dirigente del cambio de Xi Jinping en China, que no va a tener relevo, no va a producir un relevo, por lo cual, en mi opinión, está no es académico, pero está transformando China en aquella Gran Bretaña del siglo de oro, de un reino capitalista, sin siquiera la ventaja parlamentaria que tenía Gran Bretaña. En China, la corona de Chile, nadie discute, es mucho más rápido el poder de decisión de los chinos, nadie lo cuestiona, eso le facilita muchísimo el trámite a China, pero es un reino capitalista, supuestamente comunista. Hagamos un esfuerzo para creer que eso comunismo, yo cada vez que voy a China, porque todos los años bromeo con mis colegas a ver dónde encontramos una hoja y un martillo en alguna parte de Beijing, por lo menos, no va en el interior, no va en el interior, lo cierto es que el Brexit, más esta batalla que se ha establecido con China, que no es por el rojo comercial, entre los dos gigantes, como argumentó el gobierno de Trump, sino por la competencia tecnológica, algo que ha desarrollado mucho Jorge en sus notas, y yo también. Esta guerra, más en Brasil, ha generado un parátero que se ha tenido el panorama mundial. El panorama mundial venía bastante bien hace un par de años, y de pronto empezó a bajar. Es cierto que el crecimiento, en la parte optimista, que decía Jorge, pero los números que acaba de difundir fundamentalmente el interés nacional, lo que fue mundial, y la organización mundial de comercio, advierte que las cosas no estaban funcionando tan bien. Lo que constata es que los intercambios comerciales están cayendo un ritmo más bajo, 2016. Es interesante el año 2016, que es cuando empieza a producirse toda esta etapa conflictiva entre las dos mayores economías que debían coordinarse para que la economía crezca y después de resolver diferencias, antes que esta lucha arancelaria tan tremenda. El Brexit, decíamos, es un producto del ultranacionalismo populista. El populismo es también un emergente de la falta de memoria. El populismo no tiene ideología, no tenemos populismos en América Latina por todos lados, los turismos quizás que tengamos de vuelta dentro del foco, lamentablemente, pero es también producto de la falta de memoria. El fenómeno de estas tensiones comerciales no solamente detiene el circuito de la economía mundial, sino que está produciendo un añadido de desgracias para la periferia mundial. Cada vez valemos menos. Lo que le acaba de suceder a Turquía con este golpe electoral absolutamente extraordinario para un autócrata como Arduda, que se quedó queso, casi perdiendo Estambul, que uno sospecha que sí lo perdió, pero bueno, esta cosa está arreglada. Pero fue un golpe electoral tremendo detrás de la crisis de su moneda. Las crisis de las monedas en la periferia que nos afectan a nosotros, un poco por las gestiones equivocadas que se producen en este espacio del mundo, también están ligadas con esto. La periferia es fantasiosamente, míticamente, un grupo de criaturas que están con la boca abierta a ver si gotea algo. Esto es un poco triste, pero es así. Y estamos todos para la boca abierta tratando de ver cómo gotea. Y el otro problema que está generando este emergente populista en todo el mundo es una visión simplificadora y aterradora sobre cómo se encaran cuestiones absolutamente complejas que merecen un tratamiento mucho más seria. Entre pocos días vamos a conocer el acuerdo del ciclo que va a resolver, dice, nada menos que la crisis de Oriente Medio en manos de un agente inmobiliario yerno del presidente de Estados Unidos que arma el acuerdo con Oriente Medio con el abogado de la inmobiliaria que ahora es asesor de la Casa Blanca. Da miedo, fuera broma, digo, al margen de lo que uno no sabe lo que se está acuerdando, pero da un poco de miedo. Yo acabo de hacer una intervención, una charla en Montevideo porque me invitaron la asociación armenia de ahí por el aniversario 104 aniversario que nos sirve el día de ayer y comentaba que en octubre del día pasado John Bolton el hombre que fue pajadón de Estados Unidos durante la gestión de John Bush, uno de los pilares de la batalla para invasión de 2013 en Ilá, con el argumento de la destrucción masiva que todos sabemos que no existían, no es que se descubrió que no existían, se sabía que no existían antes, llegó por la región, llegó por el Cauca a su sur, estuvo en Yolga, estuvo en Azerbaiyán, estuvo mucho en Armenia y en Armenia proponía que como Armenia tiene cerrada la frontera con Turquía y tiene cerrada la frontera con Azerbaiyán y la única frontera abierta que tiene la Díaz y aunque históricamente se entendía que Armenia no tiene más remedio que tiene una relación con Rusia con la cuestión regional y con el Irán con la cuestión regional eso había que terminar. Se acabó la cociencia de modo que él tiene una solución que se le acaba de ocurrir para resolver este problema que tiene realmente muchísimo tiempo que liga alrededor de 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 ¿Cuál es la solución? Por un acuerdo que beneficia a todas las partes. ¿Cómo es el acuerdo? y cediendo Armenia que parte de ese espacio o todo de ese espacio para que de esa manera se abra la frontera con la Cerro y de paso abre la conturquía este problema de genocidio se puede negociar se puede ver y entonces ya no hay problema con Irán. Aterra no hay ninguna razón geopolítica no me quiero quedar en esto pero no son geopolíticas para que un país como Armenia se asocie con las necesidades geopolíticas de Estados Unidos respecto a Irán pero simplemente se plantea se lo plantea y se sorprende incluso el embajador saliente de Estados Unidos se sorprende que esto no se entienda y no se lo lleva adelante. Ok esto plantea la cuestión de la incertidumbre es de otro nivel lo plantea a partir de que no es muy claro en absoluto de qué manera se va a comportar este gobierno norteamericano que a mí me preocupa enormemente el acuerdo de Buenos Aires fue realmente un avance enorme para alinear los costos económicos que son políticos luego del enfrentamiento comercial entre la dos potencias la tregua duró mucho más por suerte de lo desesperado y a Estados Unidos interesa enormemente esto porque los dos años que según el FMI viene muy mal tiene un segundo año muy complicado que es el año donde hay elecciones en Estados Unidos de modo que Estados Unidos necesita aliviar esta crisis para que no haya un impacto interno pero al mismo tiempo ¿qué hace Trump? Trump pierde de vista la relación con Europa convirtiendo a Cuba por ejemplo últimamente una especie de gatillo de una granada voy cortando un gatillo de una granada que está generando un conflicto comercial mucho más grave con Europa cuando debería ser el aliado de Washington para la reponte de China y está produciendo hace poquitas horas por el bloqueo a la compra de petróleo un enfrentamiento con China en el momento que está negociando con China China es el principal comprador de petróleo yo veo un enorme desorden que este desorden es muy difícil de encajar en alguna parte y si me lleva a reflexionar los parecidos con otras épocas lamentables del siglo pasado sobre todo el periodo entre guerras corto y muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Marcelo Pertelli ahora vamos a escuchar a Rafael Bielsa que es abogado político escritor y poeta experto en las Naciones Unidas en fortalecimiento institucional de la justicia director académico coronario del centro de estudio judicial en la República Argentina cíntico general de la Nación fundó gesto para gobierno estado sociedad todos ahora fue ministro de Naciones Exteriores de la Nación diputado nacional ex secretario de la Secretaría de programación para la prevención de la drogadicción y lucha contra el narcotráfico presidió en Opuerza Argentina 2000 y es autor de varios libros y artículos en el Ciencias Muchísimas gracias embajador Zaduz muchas gracias Alberto muchas gracias a Malú muchas gracias a todos ustedes yo creo que me parece haber leído en algún lugar que lo que voy a la frase que voy a decir se la atribuyen a Groucho Marx pero no no puedo dar fe de eso dicen que él decía mucho mejor es quedarse callado en el curso de una reunión y que la gente piense que uno es un imbécil a abrir la boca y que la gente lo compruebe yo cuando tengo un auditorio así me pasa lo mismo prefiero hablar primero porque digo bueno ya dije lo que tenía que decir pero claro lo que dicen lo demás me humilla y si tengo que hablar el último siempre me divierte mucho más lo que dicen los demás que lo que yo iba a decir y termino diciendo lo que no tenía previsto que es lo que voy a hacer en este momento yo redoblo la apuesta de de Marcelo y atribuyo como una bendición de Dios la el optimismo de Jorge que me parece me parece que es un tema químico me parece que hay un factor de 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 funcionamiento de las suprarrenales que hace que una persona se despierte de buen humor este y vea la vida de manera optimista este lo que es lo que le pasa a mi esposa que además le da muchas ganas de hablar y de compartir ese buen humor y otras personas nos despertemos frente a la a las perplejidades de la vida así que celebro Jorge de haberte escuchado haber tomado notas de lo que dijiste pero 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 no no lo comparto yo no lo comparto para nada entonces voy a para para ordenar un poquito mi cabeza porque ya han dicho tantas cosas interesantes yo lo primero que quiero señalar son las lo que yo llamaría por decirlo de alguna manera las continuidades que veo en el en el devenir claramente de occidente pero lo dijo bien Jorge de una un orbe que se ha globalizado a tal punto que hoy son tan inexplicables las relaciones que resulta muy difícil separar que pertenece a una órbita que pertenece a otra órbita más allá de las peculiaridades culturales entonces una continuidad algo que yo tengo la certeza que va a ser una continuidad en algún sentido Jorge lo adelantó o sea que una cosa rarquísima de la ciencia en los años 60 un señor se llamaba Moore que trabajaba en IBM en aquel convento descubrió lo que se llamó la ley de Moore la ley de Moore establece que cada dos años ahora cada un año es la única modificación a la ley de Moore cada circuito integrado iba a tener el doble de transitores de hecho cuando uno mira una plaqueta de una cómoda 64 que habrá sido la primera computadora que todos tuvimos alguna vez de computar computación uno podía ver con ayuda de una lupa en lo que se llamaba la plaqueta la motherboard uno podía ver los transitores hoy es imposible verlos si no es con la ayuda de de microscopios informatizados informatizados si no no se ve bueno esto que que ha supuesto hay una bellísima frase de María Luz en Arno ella hablando de la historia Augusta ella dice que un tipo que vivía tres siglos después del nacimiento de Cristo podía escribir sobre lo que había pasado dos siglos antes del nacimiento de Cristo como si hablara de un contemporáneo porque tampoco habían cambiado los utensilios la arquitectura la pintura que era como hablar de un contemporáneo aunque hubiesen pasado cinco siglos y hoy eso hoy piensen en una cosa del 80 al 85 pasaron muchas menos cosas de lo que hoy pasa en un semestre sucedieron de manera relevante cuestiones con capacidad de modificar nuestra vida cotidiana muchas más cosas en un semestre actual que en el año 80 el 80 el 85 esto naturalmente nos obliga o les obliga a las personas que se interesan por los demás y por la función pública a un extraordinario esfuerzo de aprendizaje constante con una mirada generalista porque si no es imposible yo creo que la poquedad de los liderazgos que comparto plenamente la que hacía alusión Marcelo tiene que ver con que es prácticamente imposible desempeñar una función ejecutiva y al mismo tiempo mantenerse no digo ya formado digo informado es muy difícil mi rutina personal yo trabajo con números con inversión y en la economía global primera hora ocho y media nueve y media cuando llego a la oficina leo diarios internacionales yo digo que no leo en realidad los cuatro o cinco diarios los cuales cuatro estoy suscripto y uno es for free elijo un artículo no puedo leer más que un artículo y lo elijo un poco por la análisis entonces ¿de qué estoy seguro? que esa velocidad de crecimiento y de y de multiplicación de los conocimientos no solo produce la poquedad de la formación de los líderes globales sino el apocamiento de todo el mundo todo el mundo está anonadado pero yo yo no sé si les pasa a ustedes yo tengo una patología de consumo de computadores ¿no? yo siempre quiero tener el último Intel el último coprocesador matemático la última no alcanzo ni siquiera a manejar bien los aplicativos de la computadora que estoy vendiendo o dándole a un hijo mío bueno entonces ¿qué quiere decir esto? esto que uno lo dice respecto lisa y llanamente de la tecnología y de la comunicación uno lo puede predicar de dos cuestiones que tienen profunda implicancia ética por ejemplo uno lo puede predicar del hackeo al gen que hay en un genoma esto hoy se puede hacer perfectamente bien hay un caso una niña nacida de esa manera en China con un protocolo muy cuestionado por la ciencia muy cuestionado por sus por sus este colegas digamos pero se hizo les recomiendo un libro tan español se llama el gen de Siddhartha Mukherjee que es un indio es un norteamericano de apellido indio que se llama el gen y que recorre este tema y después los libros que ya conocerán de este mozo que ha escrito Modéus Arari ¿no es cierto? que me parece que los tres libros valen la pena ¿por qué es esto que le estoy diciendo? entonces claro ahí hay un corrimiento valorativo a ver yo utilizo una técnica de radiografía genética para saber si una vida de cuatro semanas tiene una codificación que lo va a ser propenso a la no eliminación del colesterol o no si descubro que no tiene ese gen estoy hablando de un caso real con nombre y apellido si no tiene ese gen lo elimino entonces ¿qué hace la comunidad científica? pone dos nombres embrión a ser descartado o persona minusválida entonces al diferenciar dice bueno el embrión a ser descartado puede ser descartado y yo no tengo la certeza de que ese criterio puede ser predicado ni a mí mismo por mis convicciones religiosas no dejo de advertir que eso es una continuidad que eso se va a multiplicar que estos problemas van a aparecer cada vez en mayor escala en mayor escala con un agregado que también nos hace pensar del punto de vista moral y del punto de vista ético que es el siguiente ¿cuánto cuesta operarse en una sola operación reemplazarse las dos caderas con un solo cirujero una sola enfermera y dos robots en el Mount Sinai en Estados Unidos cuesta 250 mil dólares pero no todos pueden hacer eso y hay muchísima gente que necesita hacerse un doble tractante de rodilla simultáneo y les fabrican la pieza mientras lo están operando porque al comenzar la operación se introducen por la paloscopía fotografiadoras 3D que empiezan automáticamente a reproducir la rodilla que usted necesita para la doble y a las 72 se le está bajando las escaleras entonces uno se pregunta bueno pero y eso no genera una extraordinaria tensión social entre los que lo pueden hacer que son poquísimos y los que no lo pueden hacer que son la enorme mayoría entonces pero ahí hay una continuidad es como dice el Brexit Cummings que es el que era el jefe de comando de la opción Tulip en una discusión que tiene con no me acuerdo Steve Cuanto que era el jefe de la del comando de campaña de la opción Remain dice mirá yo no sé si esto es de izquierda o de derecha lo único que te digo es que es inevitable y ¿cómo ganó el lead? ¿cómo ganó? ganó con un manejo absolutamente amoral del big data absolutamente amoral a punto tal de que una de las empresas Cambridge Analytica uno de los más importantes desarrolladores de ese sistema que había trabajado con esa manera de hacer marketing renunció porque dijo y empezó a hablar se transformó Mr. Blower porque dijo esto conspira contra la democracia esto es absolutamente antidemocrático bueno eso va a seguir ahí hay una continuidad vamos a una fractura a mí me parece que en el 2008 se produjo el comienzo del triunfo definitivo que hoy se verifica en el mundo de la apropiación financiera por encima de la apropiación productiva o sea en el 2008 Wall Street le ganó a Main Street por decirlo de alguna manera a partir de ese momento a pesar no se pierda la gran estafa la película más extraordinaria que yo he visto donde se explica esto que pasó un solo banquero terminó preso de tercer nivel uno solo y esto le costó 800 mil millones de dólares al tesoro estadounidense estadounidense o sea a todos los contribuyentes la burbuja inmobiliaria entonces ¿qué es lo que sucede? la apropiación financiera hace que hoy haya 11 billones 11 trillones en términos de como lo usan los norteamericanos 11 trillones de dólares que es la cuarta parte de la deuda global que tiene tasa negativa no puede durar no puede durar o sea la moneda ficticia para usar una categoría marxista la moneda que no se corresponde con la creación de bienes y servicios es demasiado elevada y ustedes creen que se disciplinaron los bancos no crearon lo que se llama shadow banking que es lo mismo que hacían antes ahora con otro nombre con productos derivados cada vez más sofisticados que los manejan algoritmos eso ¿qué produce? lo que decía Marcelo que nosotros nosotros toda esa cosa ¿no? este crey muscular de 25 vatios ¿no? lo tenemos con la boquita así esperándolo que algo caiga de la mesa pero en ese caer de la mesa ¿qué sucede en el mientras tanto? sucede esto primero hay perplejidad luego hay enojo luego hay decepción y finalmente hay desmoralización miren que palabra desmoralización la gente se emancipa de la moral que venía practicando para no practicar ninguna no vayan a su oculta no es que no practican ninguna moral practican otra moral por ejemplo una moral según la cual las relaciones sexuales entre un padrastro y una hijastra están ignoradas deliberadamente por la mamá de la nena porque porque es un es un breadwinner porque es un proveedor y no se puede ir de la casa entonces no es que no hay moral no si hay moral eso está muy estudiado en la antropología hay moral desde los monos no hay moral lo que hay es otra moral entonces en esa otra moral ¿por qué te mato? y si ni miras no vale nada porque la tuya tiene que valer entonces me parece que ese proceso ¿dónde da la vuelta? también lo mencionó Marcelo al pasar fíjense ustedes Narendra Mori India Duterte Filipinas Erdogan Víctor Orrón Trump Bolsonaro Austria Austria bueno Cruz ¿cómo los puede uno englobar a todos esos liderazgos? ¿le puede dar algún nombre? porque para mí es historia del liberalismo neoliberalismo izquierda progresismo todo eso me parece que todo fallo que ya no tiene importancia serían conservadurismos populares con una muy fuerte carga religiosa o sea no son arreligiosos no es que no hay una moral no hay un fuerte componente moral y fíjense si no en los Estados Unidos el fenómeno de la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días ¿no es cierto? yo acabo de leer una novela extraordinaria una mujer me quería recordar recién el nombre no me la acuerdo un novelón que es la vida de los hijos de un médico abortista que es asesinado por un ant un exponente de la línea antiaborto entonces la vida de las dos familias que quedaron tronchadas esa mañana es una novela extraordinaria porque son esas cosas en que uno dice ¿quién tiene razón? ¿quién tiene razón? moralmente cuando uno lee entonces ese es un libro entonces yo ahí veo una fractura ¿por qué una fractura? porque eso pone en riesgo las constituciones liberales lo que se vive con los nacionalismos conservadores es la fractura del concepto que nosotros aprendimos en el libro de la Salle de las constituciones liberales con los derechos que garantizaban las constituciones liberales finalmente está ¿cómo lo podría ¿cómo lo podría llamar? ¿no es cierto? a ver ¿cómo se sutura esto? ¿cuál es la posibilidad de sutura de esto? porque en definitiva lo que estamos hablando es frente a qué mundo en qué mundo vamos yendo ¿no? se hizo mucho y cambié en las dos exposiciones por eso me gustaron tanto y por eso me entusiasmé tanto y terminé hablando de cualquier otra cosa respecto a lo que pensaba decir es que ambas ambas exposiciones hicieron y cambié en un tema que es la memoria quizá la única comarca de la cual es imposible que nos exilien no hay otro territorio del que no podemos ser exiliados que la memoria entonces a mí me parece que ese modo de vida que describía Jorge mucho más tener que ser mucho más el atributo de propiedad frente al atributo de existencia yo lo escuchaba Jorge y pensaba cuando yo era pibe nosotros íbamos a tomar la leche con el más inteligente el barrio no con el más rico en cambio hoy en las barriadas las más pobres el pibe el pibe atractivo para las nenas es el que tiene llantas que así le llaman a las zapatillas es el que tiene el que se viste el que tiene la gorrita Nike que tiene la motito ese es el atributo de identificación por eso se multiplica en tal medida el tener a expensas del ser o el tener a cualquier costo entonces a mi me parece que yo creo que que vamos a vivir tiempos muy turbulentos que el mundo es turbulento en general que va a ser más turbulento en particular en nuestra patria y quiero terminar con un una pincelada más de amargura si cabe a mi exposición respecto a lo que dijo Jorge que es un tema que ustedes conocen muy bien que se llama la trampa de Tucides ¿no? la trampa de Tucides es está llamada así como un general ateniense Tucides que decía que cuando una potencia establecida o sea por decirlo de algún modo que cuidaba el estatus quo en aquel momento Atenas siente que una potencia emergente la amenaza en aquellos años Esparta entonces la ataca y la emergente le gana entonces ¿por qué lo digo? porque es posible que los acuerdos y la racionalidad etcétera etcétera nos lleven a un armisticio en el plano comercial hace poquito leí en un seminario muy importante en Shanghai sobre inteligencia en el sentido de inteligencia en el sentido de los espías me refiero ¿no? en un seminario estaba TASC iba a hablar había gente muy importante hablando es la primera vez que yo veo incluida la economía doméstica como un tema de seguridad nacional es la primera vez nunca lo había visto antes se hablaba de otras cosas se hablaba de satélites de receptores de drones de tecnología de criptogramas pero nunca había visto que un tema importantísimo fuera la economía doméstica entonces no sé si se va a poder evitar la trampa de tus hijos bueno muchísimas gracias no sé si se va a poder evitar la trampa de tus hijos no sé si se va a poder evitar de tus hijos la trampa que la trampa no sé si va a poder evitar